Ideas. ¿Te has puesto a pensar qué hay detrás de esas grandes mentes que hacen que tu día a día sea mejor? Una gran institución que las proyecta, financia y apoya, generando el desarrollo de la investigación científica e innovación tecnológica para que esas ideas beneficien a todos los ecuatorianos. Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACIT. Piensa en grande. La revolución ciudadana está en marcha. La revolución ciudadana está en marcha.